Me perdí con miedo, fui en sus mentiras, yo caí Que seguro iba a vivir y que nunca iba a morir Ahora hay soledad, mi oculto en la oscuridad Solo quiero ir a mi hogar, pero ya no hay vuelta atrás Pretendo alguna vez, destruido estoy, no ves Quisiera fuera el fin, pero juro sigo aquí Ahora hay soledad, yo sigo en la oscuridad Al que pena vagará, y es que ya no hay vuelta atrás Mueve el sol, que cerramos el dolor Quieres mejor, la familia son Mueve el sol, que cerramos el sol Quieres mejor, la familia son Yo nunca cerca fui, pues es solo lo que vi Y aún en felicidad, a mí se rieron final Ahora hay soledad, lucho en la oscuridad Quisiera vivo estar, pero ya no hay vuelta atrás Siempre supliqué, y el final terrible fue De rodillas me caí, y el orgullo me subí En la soledad, voces en la oscuridad Y en cada gran lugar, recuerdos al tazán Mueve el sol, que cerramos el dolor En la soledad, voces en la oscuridad Y en la oscuridad, voces en la oscuridad Y en cada gran lugar, recuerdos al tazán 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 Y de ser así, la vida no ha hecho así Solemos deambular cuando monstruos no quedan Quiero volver a mi hogar y dejar de lamentar Ahora en soledad no hay más que oscuridad Intento avancear sin poder volver atrás Fuentes años nos romperemos Empezó en la soledad ya Cayeron en desesperación Esperamos en la soledad ya